El curso de Maestresala, además de los conocimientos técnicos propios de la especialidad, ofrece como valor añadido formación específica en habilidades directivas, a fin de lograr el mejor desempeño en la sala, que podríamos decir es la protagonista del espectáculo que se ofrece en Restauración. Me encanta la educación que nos da la Cámara. Yo me decidí estudiar Maestresala porque es muy completa, el plantel docente es fabuloso y porque tengo muchas oportunidades al salir de aquí, laborales, humanas, porque tocamos muchos temas. Del profesorado yo destacaría mucho la profesionalidad, el interés que le ponen, realmente cómo se implican no solo en la materia sino también con los alumnos.